¿Qué hacer si eres detenido por ICE? Es importante que todos los inmigrantes indocumentados tengan un plan de acción por si acaso son detenidos por los agentes de inmigración. Hoy les quiero dar mil recomendaciones de qué paso seguir si eres detenido por inmigración. 1. Prepare un plan de acción. No espere que estés detenido para empezar a buscar la información y documentos que necesitas en su caso. 2. Memorice el número de teléfono de un familiar o amigo al que usted puede llamar en caso de ser detenido y también el teléfono de su abogado de inmigración. 3. Mantenga siempre en su persona y en su hogar una copia de su identificación oficial como copia de su pasaporte. 4. Y también mantenga prueba de que ha estado en los Estados Unidos más de dos años. Por ejemplo, una carta de su patrón indicando el tiempo que tiene trabajando o copia de su contrato de alquiler o recibo de luz o recibo de agua, mientras que muestren que tiene más de dos años en el país. 5. Mantenga todos sus documentos importantes organizados en un lugar seguro para que un familiar o persona de confianza pueda encontrarlos en caso de ser necesario. Especialmente copia de cualquier aplicación o documento de inmigración mostrando su número de inmigrante. Si tiene hijos, escoja un familiar o otra persona de confianza que puede cuidar a sus hijos en caso de usted ser detenido y prepare un poder autorizando a esa persona que cuida a sus hijos. Y si quieres que sus hijos regresen con usted a su país, obtenga pasaportes para todos sus hijos. Número 2. Usted no tiene que abrir la puerta de su hogar, excepto si el oficial le muestra una orden judicial. Quiero que sepas que los oficiales de inmigración casi nunca tienen una orden judicial que te obliga a abrir la puerta de su hogar. Entonces, antes de abrir la puerta, esté seguro que actualmente tiene una orden judicial que te forza a abrir su puerta. Número 3. Permanezca en silencio. No hable de su estatus migratorio. Diga lo siguiente. Uso mi derecho bajo la quinta enmienda de mantenerme en silencio hasta que hable con mi abogado. Número 4. Usted tiene el derecho de comunicarse con su abogado. Si no tienes un abogado, le recomiendo que busque un abogado ahora para que su familia no tenga que buscar un abogado corriendo cuando estés detenido. No es fácil conseguir una fianza. Entonces le recomiendo que escojas un abogado que tiene bastante experiencia en defensa de deportación. Número 5. No firme ningún documento que no entienda. Los agentes de inmigración pueden intentar de convencerlo que firme documentos donde renuncia su derecho de consultar con un abogado o de pedir un juicio ante un juez de inmigración. Número 5. No firme nada sin consultar con su abogado. Amigos, esas son mis recomendaciones. Estos son tiempos muy difíciles. Pero si toman estos pasos para prepararse ahora, tendrán mejores posibilidades de conseguir una fianza si son detenidos por inmigración. Si quieren más detalles sobre estos puntos, visiten nuestra página LatorreLaw.com, L-A-T-O-R-R-E-L-A-W.com. Les recuerdo que estoy disponible para ayudarlos en lo que necesiten. Me pueden llamar al programa La Verdad de la Ley o vengan a una de mis oficinas y haré todo lo posible para ayudarlos. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Llame gratis al abogado Estefana Torre al 1-800-966-6769, 1-800-966-6769, con oficinas en Las Carolinas y La Florida. Más de 28 años de experiencia representando exitosamente a miles de latinos que viven en los Estados Unidos. Descargue gratis a su celular la aplicación La Verdad de la Ley. Y manténgase informado escuchando semanalmente los programas de la radio con el abogado Estefana Torre. La Verdad de la Ley. La Verdad de la Ley. La Verdad de la Ley. La Verdad de la Ley.